Términos económicos que deberías conocer. Coste de oportunidad. El coste de oportunidad es literalmente el coste de perder una oportunidad para aprovechar una oportunidad distinta. Y un ejemplo de coste de oportunidad se puede ver en los inversores, que pueden tener que renunciar ni invertir en una empresa para invertir en otra. U otro ejemplo sencillo, suponemos que tenemos 20 dólares para comprar alimento, y debemos decidir entre comprar 4 panes calientes o 4 barras de chocolates. Entonces es cuando se evalúan las características de ambos productos y se evalúa cuál nos conviene más. Con los 4 panes una persona podría comer de 6 a 8 veces, mientras que con la barra de chocolate comería unas 4 veces.